Muchas gracias Gustavo, sigue siendo para mí un verdadero honor que me inviten a este evento que es el magno de nuestra asociación con un tema que es de mucha actualidad en este momento. Estos son mis conflictos de interés. Hace más de dos mil años el padre de la medicina Hipócrates dijo esta frase, toda enfermedad comienza en el intestino. Y además dijo, haz que tus alimentos sean tus medicinas y que tus medicinas sean tus alimentos. Esta afirmación tiene mucha vigencia en este momento como lo vamos a ver en los siguientes 20 minutos. La microbiota es una comunidad de organismos vivos que en el caso del intestino y el colon son bacterias, virus, hongos y levaduras que conviven en un nicho específico. Esta microbiota, tenemos más bacterias, el ser humano tiene más bacterias, 10 veces más bacterias que células humanas. La pregunta elemental es por qué tenemos tantas bacterias. Cuando hablamos del síndrome de intestino irritable nos encontramos con esta situación. Todo parece normal. Estos pacientes los estudiamos y prácticamente los estudios no muestran ninguna alteración, aparentemente. Y por eso los pacientes se quejan y dicen, doctor, pero no me salió nada en la colonoscopia, pero yo tengo algo. Y es por eso que ellos siempre están pidiendo más estudios. Por eso entonces tenemos que apoyarnos con los criterios clínicos de ROMA 4, que son muy claros y así es como hacemos el diagnóstico clínico. Entonces hemos intentado a través del tiempo de entender por qué se produce esta enfermedad. La mayoría de estos pacientes son depresivos y tienen cuadro de ansiedad. Por eso en la década de los años 50 se pensó que lo que originaba la enfermedad pues era un trastorno psicológico. Y por eso en esa época se le llamó al intestino irritable colon psicógeno o un colon nervioso. Y así fuimos estudiando en la década de los años 80 y 90 alteraciones que eran evidentes. Por eso comenzamos a estudiar un trastorno de la motilidad, la hipersensibilidad visceral, la interacción cerebro-intestino. Y en este momento estamos en el estudio de la microbiota, del metagenoma, la dieta FOMAP, la activación del sistema inmune y trastorno de la permeabilidad. Esta diapositiva muestra el número de publicaciones al 2018 sobre microbiota en casi todas las enfermedades que el ser humano puede padecer. Y este número sigue creciendo geométricamente porque definitivamente hay evidencia que la microbiota afecta todos los órganos que el ser humano tiene. Y sabemos que cambios en la composición de la microbiota, la disbiosis, se relaciona con múltiples enfermedades. Pero ¿cuál es la relación entre el síndrome de intestino irritable y la microbiota? El doctor Shea recientemente puntualiza que hay suficiente evidencia de que la microbiota sí juega un papel en esta enfermedad. Por hallazgos que hemos visto, ayer escuchamos al doctor Fernando Sierra hablar de probióticos y mencionaba cómo el síndrome posinfeccioso es capaz, una gastroenteritis aguda, al año de haberla padecido, desarrollar un síndrome de intestino irritable. Esa es una evidencia muy clara. Hasta el 15% de los pacientes que tienen gastroenteritis aguda van a desarrollar un intestino irritable. Y cuando uno interroga a los pacientes con intestino irritable, hasta el 17% nos refiere que en años anteriores tuvieron gastroenteritis aguda. Otra evidencia es que los niños tratados en los primeros años con antibióticos tienen mayor posibilidad de desarrollar un intestino irritable. Además, la microbiota del intestino irritable es diferente a la de los pacientes que no tienen esta entidad. Y sabemos que tratamientos con dieta, con probióticos, antibióticos, pueden ser benéficos en esta entidad. Pero, ¿cómo se establece la microbiota en el ser humano? Estudios en mujeres embarazadas en que se ha tomado muestra de líquido agnótico ya muestra bacterias. Parece entonces que la colonización se da intrauterinamente, pero lo que sí tenemos bien claro es que dependiendo del tipo de parto, así va a ser la flora que va a tener este individuo. Si ese parto es por vía vaginal, observen ustedes que va a haber una microbiota distinta. Observen que si es por parto vaginal, va a haber un aumento del acto vacilo de prebotela y desniase. Pero si ese parto es por cesárea, observen que hay un aumento de estafilococos, de corine bacterium y de propine bacterium. Si ese niño es alimentado con leche materna, observen que hay un aumento de bifidobacterium. Pero si ese niño es alimentado con leche maternizada, observen que hay un aumento de enterobacteriasis. Pero si ese niño en esos dos primeros años de vida es sometido a tratamiento con antibióticos, eso le va a modificar la microbiota y va a disminuir la diversidad de ella. Pero si ese niño en los primeros años recibe alimentos que tienen probióticos, también va a haber una modificación y observen que esto va a aumentar los bifidobacterios y también los lactobacilos. Este niño va a estar sometido a situaciones de alimentación ya variadas y ya al segundo año de vida ya se establece la microbiota que ese niño va a tener a través de toda su vida con algunas modificaciones menores que se van a dar por factores exógenos. Y observen ustedes entonces que si tratamos con antibióticos, va a haber un aumento de anaerobios y de bacteroides. ¿Qué factores determinan la microbiota en el ser humano? Muchos. Estos son los más importantes. La genética, el ejercicio, el estrés, el uso de antibióticos, la edad, la dieta, el tipo de nacimiento y hasta la localización geográfica. Pero debemos entender este ecosistema. Esto es un ecosistema que es complejo. Es complejo. Imagínense toda esta cantidad de elementos extraños que ingresan diariamente a nuestro organismo. Ingresan alimentos ricos en grasa, ingresa trigo, ingresan alergenos, ingresan bacterias y además el uso de fármacos. Entonces, toda esa cantidad de elementos extraños tiene la microbiota que interactuar para tratar de que permanezca en una homeostasis perfecta y no nos haga daño. Pero esto es todavía más complejo porque va a haber una interacción con el sistema inmune. Entonces, imagínense lo complejo en que tenemos que neutralizar todos estos agentes extraños y además mantener una muy buena, digamos, equilibrio con el sistema inmune. Entonces, ustedes pueden ver claramente cómo esta microbiota interactúa con distintos elementos del sistema inmune que vamos a ver con más detalle. Entonces, el papel de la microbiota es muy extenso. Estos quizás son los más importantes. Tienen que ver con la digestión de polisacáridos de la dieta, metabolismo de las grasas, síntesis de vitaminas esenciales, renovación del epitelio intestinal, desarrollo del sistema inmune y la protección contra patógenos. Esta interacción se tiene que dar de una manera tan perfecta en que las bacterias buenas van a producir bacteriocinas para neutralizar las bacterias patógenas que llegan, pero además va a estimular a las células plasmáticas para que produzcan inmunoglobulina A protectora y también la producción de moco. ¿Cuál es el papel entonces de la microbiota intestinal en la fisiopatología del síndrome de intestino irritable? Los últimos estudios han demostrado que hay elementos que juegan un papel clave. La dieta. La dieta es fundamental. La dieta FODMAP, la ingestión de grasas, de proteínas, la degradación de proteínas no digeridas, fermentación de aminoácidos, monosacáridos, lactato, es toda una cantidad de elementos y de sustancias con que toca interactuar la transformación de ácidos biliares, de conjugación de sales biliares, y esto va a alterar la relación cerebro-intestino y esto va a llevar entonces a que se produzca una activación del sistema inmune, esto va a alterar la sensibilidad visceral y el paciente va a comenzar a sentir tensión, dolor, diarrea o constipación. Vamos a analizar cuál es el papel actual de esta relación cerebro-intestino. Anteriormente nosotros sabíamos que un paciente con intestino irritable, ante un evento adverso, comienza a sentir dolor o si ingiere alguna sustancia que no le es buena para él, también eso lo percibe. Pero eso lo veíamos de una manera muy simplista. Ahora sabemos que hay una cantidad de elementos que juegan un papel fundamental. Pero debemos antes considerar que el cerebro no se desarrolla si no hay bacterias. No va a haber una buena milenización, no va a haber una buena neurogénesis, no va a haber un crecimiento de las dendritas, va a haber alteración de los neurotransmisores y esto está muy bien estudiado en animales. Aquí ustedes están viendo dos ratones. Este ratón que ustedes ven aquí es libre de gérmenes. Miren el comportamiento. Pero aquel que se le hizo un trasplante de una microbiota tiene un comportamiento activo. Pero eso no es simplemente la evidencia que estamos viendo allí, sino que sabemos que los ratones libres de bacterias, hay una serie de genes que a nivel cerebral no se van a desarrollar. Y esto claramente lo demuestra. Observen, GF son los que no tienen bacterias, miren que están como en un color rojo, mientras que los ratoncitos que sí tienen la microbiota, observen la cantidad de genes que se desarrollan. La conclusión es que definitivamente las bacterias son fundamentales para el desarrollo del cerebro. Y esta interacción, y esta es una diapositiva que me voy a detener porque hace parte de la conferencia magistral que se llevó a cabo en San Diego sobre microbiota, donde el autor soporta cada una de las cosas que le voy a decir con trabajos en animales y en humanos, pero por razón de tiempo yo no puedo presentarlo. Ahora, observen, la microbiota es capaz de inducir la producción de citoquinas, sobre todo interleuquina 6 e interleuquina 8, que por distintas vías van a llegar al cerebro y van a activar ciertas áreas. Pero además, la microbiota es capaz de estimular las células enterocromafines para que produzcan serotonina. Recuerden que el 95% de la serotonina está en el intestino, no en el cerebro. Ahora entendemos que esta serotonina juega un papel capital porque esta microbiota estimula la síntesis de ella y esta serotonina va por vías sanguíneas o por otras, va a llegar al cerebro y esto va a estimular. Entonces, ya ustedes van pensando que los pacientes que tienen depresión y tenemos una microbiota que le está produciendo serotonina, va a haber una mejoría de ese cuadro clínico. Pero no solamente ocurre eso, sino que también la microbiota es capaz de producir GABA. Recordemos que el GABA es el ansiolítico natural con que cuenta el ser humano. Entonces, estamos produciendo GABA a nivel del intestino. Este es lo clásico, el estímulo de las células aferentes, pero es todavía más interesante que la microbiota es capaz de producir adrenalina y noradrenalina. Recuerden que la adrenalina es la hormona del pánico cuando estamos en una situación de estrés, producimos adrenalina y esta adrenalina ya está siendo sintetizada por la microbiota. Y entonces, estos, digamos, mediadores van a estimular macrófagos, células dendríticas, linfocitos, neuronas, células musculares y por vía sanguínea van a llegar también al cerebro. Ya sabemos cuáles son las bacterias que producen todos estos mediadores. Observen, los lactobacilos y bifobacterium pueden producir GABA, los estretococos, la hecherichia, serotonina y así podemos ver que los bacilos, norepinefrina, la hecherichia colidopamina y la histamina es acetilcolina. Entonces, ya hay una evidencia clara de que las bacterias son capaces de producir todos estos neurotransmisores. Pero, ¿cómo estudiamos esta microbiota? Podemos tomar muestras de la nariz, de la boca, del intestino, que es en nuestro caso, se extrae el ADN, se amplifica el RNA ribosomal 16S bacteriano, esto se va a comparar con una biblioteca ya bien establecida de bacterias, se hace la comparación y al final, ¿qué vamos a obtener? Que vamos a tener la clasificación taxonómica de todas las bacterias que tiene este individuo y la función de los genes de cada una de ellas. Esta foto es para que nos familiaricemos que este es el tipo de imagen que vamos a estar viendo en los distintos estudios, en que cada barra vertical corresponde a un individuo y cada color que ustedes ven allí a una bacteria. Entonces, allí sabemos cuántos individuos, las bacterias y la comparación de los controles con los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. Pero la microbiota va a ser modulada, modificada, alterada, básicamente por estos elementos que ustedes ven allí. Una dieta baja en FOMAP, el uso de antibióticos, de prebióticos, probióticos y el trasplante fecal. ¿Cuál es el impacto de la dieta en la microbiota? Todos sabemos que hasta el 70% de los pacientes con intestino irritable, sus síntomas empeoran cuando ingieren ciertos alimentos y sobre todo después de las comidas y que presentan intolerancia a varios alimentos. También sabemos que la dieta influye significativamente en la composición y en la actividad metabólica de la microbiota intestinal. Tanto es así que un alimento que el paciente no tolere, ya el tercer día, si le estudiamos la microbiota, ya hay una modificación. Es decir, que la dieta fue un papel capital en la modificación de la microbiota que tiene el individuo. Por eso la dieta baja en FOMAP y esta dieta viene del grupo de Australia que en el 2010 comenzaron a hacer estudios con dieta FOMAP. Allí aparecen todos los alimentos que tienen precisamente FOMAP y por eso el doctor Shea, que es el segundo después de Douglas Drosman, acaba de publicar un artículo del protocolo que él utiliza para que el paciente que tiene intolerancia a estos alimentos puedan poco a poco tolerarlo. Es el protocolo trifásico. Es el protocolo trifásico. Hay una primera fase en que se eliminan los alimentos FOMAP por dos a cuatro semanas. Después viene una fase de reintroducción de estos alimentos. Se espera una mejoría clínica en dos a cuatro semanas y se logra que el 85% de estos pacientes puedan tolerar estos alimentos. Y la tercera fase ya es una dieta ya más liberal en que el paciente ya tolera estos alimentos. Y esto está soportado con metanálisis como este que demuestra que cuando se estudian los pacientes con intestino irritable, con dieta FOMAP y se compara, fíjense que todos los trabajos están a favor del beneficio de la dieta FOMAP. Pero los antibióticos, todos sabemos, altera la flora, la microbiota. Y observen cómo los pacientes tratados, hay un momento de antinobacteria, hay un momento de firmicutes, definitivamente sí hay una alteración muy clara. Los prebióticos sabemos que son oligosacáridos presentes en estos alimentos que estimulan a la microbiota, a las bacterias sanas. Y los probióticos, y aquí voy a hacer un poquito de historia del origen de ellos. En Asia Central, en la península balcánica, en dos países específicamente, en Turquía y en Bulgaria, las tribus nómadas, como ustedes ven allí, ellos se idearon como recipiente para transportar esa leche de cabra, utilizar la misma piel de la cabra para crear estas bolsas. Allí guardaban la leche y ese recorrido a través del desierto, el calor, las bacterias de la piel de cabra, pues se mezclaba con la leche y terminaba generando esta fermentación. Y cuando ellos llegaban al punto final, donde tenían que llegar, ya esa leche llegaba cortada. Entonces, esa era la leche que ellos ingerían, ese es el origen del yogur. Y así seguía el proceso. Abraham, según las sagradas escrituras, vivió 175 años. Y en las sagradas escrituras está descrito que él consumía leche ácida. Parece que tuvo un hijo a los 90 años. En cuanto a la historia, ya más reciente de los probióticos, Plinio el Viejo, en sus relatos, narra cómo él trataba a los niños con gastroenteritis con leche ácida. Pero es el doctor Luis Pasteur, en París, en el Instituto Pasteur, que él logra identificar las bacterias acidoblásticas que él llamó VAL. Pero quien se lleva todos los premios es el doctor Eli Mennikov, el microbiólogo ruso que gana el premio Nobel en 1908 de fisiología, porque él logró aislar y cultivar esas bacterias acidoblásticas que él denominó vacilos búlgaros, porque él hizo el análisis de que los campesinos en Bulgaria vivían muchos años. Y lo que le llamó la atención es que lo que ellos más consumían era esa leche ácida, esa leche cortada, esa buena leche que él estudió. Entonces, ya el doctor Mennikov decía que los probióticos son unos excelentes agentes anti-envejecimiento. Ya ayer el doctor Sierra mostraba un meta-análisis de los probióticos de su utilidad, pero traigo este que es el más reciente, eso acaba de salir apenas dos semanas, ya este es un meta-análisis, pero de red, y que muestra claramente que los probióticos, sobre todo bifidobacterium y lactobacillus, son realmente útiles en el manejo del intestino irritable. Y la Organización Mundial de Gastroenterología, pues ya coloca con una evidencia 1A, por ejemplo, el bifidobacterium infantis, que ya lo tenemos en el país con muy buenos resultados. Finalmente, el trasplante fecal no ha sido muy beneficioso. El trasplante fecal, por ejemplo, en los pacientes con colitis pseudomembranosa ha sido muy bueno. Pero entonces, comenzaron con el mismo pensamiento, vamos a trasplantar, vamos a darle una microbiota de un individuo sano a este con intestino irritable, pero observen lo que ocurre en ese meta-análisis, que definitivamente los resultados no han sido satisfactorios. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, el análisis ya más exacto de estos estudios muestra, por ejemplo, las vías de administraciones fueron distintas, los subtipos de intestino irritable también, de manera que hubo una serie de problemas metodológicos que lleva a que no podamos en este momento decir que el trasplante fecal puede ser útil en los pacientes con intestino irritable. Y ya para finalizar la evidencia de la microbiota, esta revisión sistemática de este año en gastoenterólogos muestra que definitivamente la microbiota de los pacientes con intestino irritable es distinta. Y observen que hay una disminución de bifidobacterium y de fecalobacterium, y hay un aumento de lactobacilos, bifidobacteroides y enterobacteriasia. Son 24 estudios muy bien diseñados que demuestran que definitivamente hay esta alteración en estos pacientes. Este trabajo de una mexicana que trabaja en la Universidad Mass Master en Canadá, donde trató pacientes con intestino irritable, con probióticos que tenían depresión de leve a moderada, no depresión severa, los resultados fueron sorprendentes. Los pacientes mejoraron de la depresión, mejoraron de la ansiedad, y además el efecto persistió a través del tiempo. Pero lo más interesante es que los estudios de resonancia mostraron que en las amígdalas había unas áreas que disminuía su activación en los pacientes con intestino irritable tratado, y lo mismo también en las áreas envueltas en el control de las emociones. Entonces, observen los cambios que también se dan a nivel central. Finalmente, el tratamiento que yo les propongo en este año para el manejo del intestino irritable es el siguiente. Esto que ustedes ven a la derecha, a la izquierda, es pasado. Tratábamos a los pacientes con antiespasmódicos, con antidepresivos, con psicoterapia, y en este momento, ¿en qué estamos? En el manejo con probióticos, con antibióticos, con la dieta FODMAP. El futuro va hacia allá, porque ustedes saben que hay una alteración del sistema inmune. Muy probablemente vamos a utilizar anticitokinas, antihistamínicos, esteroides tópicos. Finalmente, la piedra angular sigue siendo la relación médico-paciente, no hay lugar a duda. Y el algoritmo de nuestra asociación, que está en mora de que lo actualicemos, debe incluir en el manejo integral del paciente la dieta FODMAP y el uso de probióticos. Mensaje, entonces, para llevar a casa. Los avances en el estudio de la microbiota intestinal confirman su importancia en la patogenia, manifestaciones clínicas y tratamiento del síndrome de intestino irritable. Que hay evidencia clara de alteración de la microbiota intestinal por la dieta, antibióticos, pre-probióticos en esta entidad, que la dieta FODMAP juega un papel importante en el tratamiento actual, teniendo en cuenta su impacto sobre la microbiota y que hay evidencia de la producción de neurotransmisores, GABA, serotonina, adrenalina. Esto abre una nueva frontera en el manejo del síndrome de intestino irritable, sobre todo de estos pacientes con depresión y ansiedad. La clave del tratamiento sigue siendo la relación médico-paciente y los probióticos definitivamente son útiles en el manejo de esta entidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.